Avanzamos para el día sábado, bueno, también despejado ya viento del este, con una mínima que va a estar en el orden de los 8 grados aproximadamente. Nosotros ponemos la placa de las 9 de la mañana, porque más o menos la hora que nosotros estamos saliendo, lo hicimos así, y nótese, vuelvo a reiterar lo que dije ayer, entre las 9 y las 10 se produce un salto significativo de la temperatura, hasta las 7 y media, 8 de la mañana, los valores son bastante bajos, pero luego con la incidencia nosotros tenemos un salto significativo. Para mañana tiempo bueno, cielo despejado, viento del este, una máxima estimada en 28 grados, a la noche sigue el tiempito bueno y fresco. Llegamos al día domingo, para descanso de muchos, tiempo también bueno, soleado y atento, que vamos a tener viento del sector norte, por lo tanto, por lo tanto vamos a tener un aumento de la temperatura mínima y máxima especialmente, pudiendo alcanzar la máxima el día domingo 19 a 30 grados, es bastante agradable, viento son estos tres días de despejado como los anteriores.